Hoy hemos presentado la lista a la Alcaldía del municipio de Punta Gorda. Somos un grupo de jóvenes valientes que queremos lo mejor para nuestro pueblo. Un pueblo seguro, con oportunidades para todos, de los más niños a los más mayores, donde los jóvenes tengan oportunidades que no se tengan que ir por falta de ellas, pero también tengan acceso a la vivienda. Un municipio donde se tenga claro que venimos de la agricultura y la ganadería y que no se la puede abandonar en momentos tan difíciles. Todos lo hacemos por nuestra familia.